Bienvenidos al curso de inteligencia artificial aplicado en Photoshop. Y gracias a la inteligencia artificial podemos automatizar procesos en Photoshop y lo que hacíamos antes en Gligas Hora, ahora podemos hacerlo en solo minutos. Así es, ahora con un simple prompt podemos crear con pocos pasos ilustraciones digitales, retoques fotográficos, restauraciones fotográficas y fotomontajes. Descubre hoy mismo el poder de la inteligencia artificial aplicada en Photoshop y agiliza tu flujo de trabajo de una forma increíble. Además, este curso es completamente gratis para ti. Inscríbete hoy mismo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Photoshop asociado a la inteligencia artificial. Adobe ha lanzado hace pocos meses Firefly, que es una plataforma asociada a la inteligencia artificial para crear imágenes profesionales dándole instrucciones a través de prompt o de comando. Así que acompáñame, porque en todo este capítulo estaremos viendo el poder de la inteligencia artificial ahora en Photoshop. Y vamos a comenzar este capítulo con el tema de la restauración fotográfica. Antes era un proceso un poquito más largo porque se requería trabajar de forma manual y paso a paso, pues, con la restauración de la fotografía. Hoy, a través de este filtro asociado a la inteligencia artificial, nosotros podemos con pocos pasos, pues, restaurar una fotografía. Entonces, lo primero que hacemos es duplicar la capa con CTRL-J, sería lo primero. Luego nos dirigimos a Filtro Neural Filter y vamos a darle para atrás para que vea dónde está. De forma salta. Filtro Neural Filter y en esta categoría vamos a elegir el filtro que se llama restauración fotográfica. En caso de que no lo hayas descargado aún, pues, le das un clic a este ícono que ves acá para que el filtro proceda a descargarse. Ya yo lo tengo descargado. Y lo que hago es que lo activo dándole un clic acá. ¡Pam! Y listo. Ok. Miren, trabajar con este filtro es sumamente fácil y sencillo. Prácticamente es mover slider o controladores. Bien, y que dependiendo a la fotografía, pues, tú vas a conseguir un resultado diferente. Lo que aquí siempre se recomienda experimentar. En mi caso, yo voy a comenzar moviendo esto en un 70. Mejorar cara en un 75. Y el tema de los rasguños, este es el slider que no voy a hacer muy invasivo. Porque este es que me da un resultado más dramático o más drástico. Así que este se recomienda usarlo de forma sutil. En mi caso, voy a probar con un 15. A ver qué tal. Vamos a que caiga. Vemos que está cargando el filtro. Amplío para que veas. Y ahí tenemos el resultado. Miren cómo estaba antes. Increíble. Y miren cómo está ahora. Fíjate que si le pongo un grado mayor, es posible que no me dé un resultado recomendable. Y lo ven, me daño todo. Así que siempre trata de utilizar este punto de forma sutil. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Si te fijas, hay detallitos. Obviamente, este es un filtro que no le va a hacer un resultado al 100%. Pero me dio prácticamente la foto terminada. ¿Qué yo hago ahora? Bueno, con las herramientas de saneado que te expliqué anteriormente, pues ya yo puedo, por ejemplo, con la herramienta de quitar, ir quitando estos detallitos, ¿verdad? Hasta que perfeccione la fotografía. Y bueno, ya ves lo fácil que hago ahora con el filtro de restauración fotográfica basado en la inteligencia artificial, restaurar una fotografía. Hasta aquí este video tutorial. En este video estaremos viendo lo que es sky replacement o reemplaza al cielo. Es un proceso también asociado a la inteligencia artificial que me permite cambiar el cielo en una fotografía con pocos pasos. Antes te comento que era un proceso un poquito complejo porque tú tenías que utilizar, por ejemplo, la herramienta pluma para ir seleccionando cada zona acá. Así que con la pluma yo iba a elegir aquí todo esto. Es un proceso. También con herramientas de selección, como por ejemplo, la herramienta varita mágica que era la que estaba antes o otras herramientas. Pero ahora el proceso se torna muy fácil ya que el Photoshop no tan solo te selecciona, en este caso el cielo, como ves acá, sino también que tiene, por así decirlo, un repositorio de cielos que pueden encajar fielmente a esta fotografía. Entonces vamos a obviar los métodos tradicionales y vamos a utilizar entonces esta nueva novedad. Como siempre duplicamos la capa con control J para ver comparativas y ahora nos vamos a edición y en este caso seleccionamos la opción que se llama sustitución de cielo. Le damos un clic acá y esto es una maravilla. No sé por qué no lo inventaron antes, porque esto me soluciona el problema de cielo. Miren qué interesante esto. Si no me gusta este, pues yo puedo elegir, verdad, un catálogo amplio que tiene el Photoshop. Mira este, mira este. Bien interesante. También yo puedo aquí trabajar con cuestiones de temperatura para que el cielo tenga una dominante de color o más azul o que se vaya a lo amarillo. También puedo escalarlo, lo más grande, más pequeño. Puedo hacer aquí cambios e incluso si yo tengo una imagen en cuestión de cielo, yo pudiera verla a través de este apartado, pues también elegirla. Simplemente le doy un clic aquí a este icono, pan, y busco mi imagen de cielo. Bien interesante esto. Entonces esta es una nueva novedad que te invito a que la practiques lo que es la sustitución de cielo en Adobe Photoshop. Ahora entramos en este video a las raíces de la inteligencia artificial, Firefly. Firefly es la plataforma de Adobe para trabajar con inteligencia artificial. Para acceder a ella es sumamente fácil. Simplemente escribimos en Google la palabra clave Adobe Firefly. Mira, así, Firefly. Bien. Le damos un clic en este caso a esta segunda página. Pam. Y ya tenemos acceso a la plataforma. Bien. Entonces, varias cositas que tenemos acá. Le damos un clic acá a Explora. Y esto nos va a mandar a esta página web donde tenemos diferentes opciones asociadas a la inteligencia artificial. Vamos a trabajar con lo que es este punto número uno que es de texto a imagen. ¿Cómo funciona esto? Tú vas a escribir un texto, le vas a dar un prompt o una instrucción. Y basado en eso que tú le escribas, él te va a generar una imagen. O ella, como tú le quieras llamar. Bien. Es solamente fácil y sencillo y como recomendación usar los prompt en inglés. Esta inteligencia artificial se lleva mejor con el idioma inglés. Si tienes problemas con el inglés, pues yo te invito a que uses un traductor. Por ejemplo, aquí yo puse fotos con flores. Esto lo llevo de español a inglés. Copio esto. Copio pan. Y esto es lo que yo voy a llevar aquí en Firefly. Le damos aquí a de texto imagen general. Esperamos que cargue. Y en este cuadro de texto que voy a colocar la instrucción. Ya lo tengo copiado. Entonces piso control V. Le doy a general. Y aquí vemos lo que hace. Con el defecto te selecciona ilustración. Pero tú puedes trabajar que esto sea o un gráfico o una foto. Mirenlo ahí. Aquí lo tenemos. Esto fue lo que me generó. Basado en ese prompt. Le doy una foto para ver. Esperamos que cargue. Y miren qué imagen es más interesante. Con inteligencia artificial. Vamos a probar otra cosa. Vamos a probar. Vamos a probar. a mí vamos a ver qué hace voy a copiar luego generamos esperamos que cargue y aquí lo tenemos bien lo que me gusta es que me da varias variantes bien que usted puede escoger esto es una foto puedo cambiar dibujo y ahí lo tenemos damos que cargue y ahí me creó un dibujo también aparte de eso usted le puede aplicar ciertos filtros por ejemplo un filtro de neón le aplica como este estilo neón a la fotografía fíjate que ahora se le puso como una etiqueta yo le puedo colocar varias etiquetas que le puedo también colocar un tono de color un tipo de luz verdad una composición en concreto está bien interesante esto la gran angular que tenga una luz de estudio pudiera ser entonces que con esto estimados miren que ahora yo le doy a generar y ahora me va a crear otra imagen basada en esas nuevas instrucciones que yo le di bien igual en la misma forma general aquí va a durar un poquitico más porque ahora son nuevas instrucciones y está verla analizando la inteligencia para arrojarme un resultado y aquí lo tenemos bien listo entonces esto es solo uno de los puntos en vez de incluso esto es solo uno de los puntos de esta inteligencia artificial que son algunas imágenes que han subido ciertas personas que también te la puede utilizar como referencia y creo que también cuando le das un clic te dice cuál fue el prompt que se colocó bien para que te puedas inspirar ya en el próximo vídeo estaremos viendo en la otra cosita que tiene para el país como inteligencia artificial lo que es un relleno generativo como es efecto en texto también lo que le gusta el dibujo también tiene aquí inteligencia artificial asociada al dibujo así que no te lo pierdas y bien vamos a seguir este vídeo probando lo que es firefly como inteligencia artificial para photoshop y otro programa que provee adobe y es bien interesante en la que si yo te encantado y contento probando esta plataforma porque es muy profesional y está en beta vamos a ver cuando salga la versión oficial real muy bien vamos a pasar ahora lo que es el número 2 ya vimos el número 1 que detectó imagen ahora pasamos a relleno generativo le damos a general y aquí igual yo puedo practicar con algunas imágenes que me provee la plataforma por defecto saca o porque no puedo cargar mi propia imagen lo que voy a hacer ahora junto con ustedes se puso la imagen en cuestión vamos a utilizar la que usamos al principio le damos a abrir lo importante que también dependiendo la calidad de la imagen el tamaño el peso todo ese rollo pues el proceso de generación va a durar más o menos también considera también lo que es la velocidad de internet porque todo este proceso se hace en línea y también un dato importante las especificaciones técnicas de tu computadora estamos dicho eso entonces que yo puedo hacer dos cositas yo puedo añadir elementos entonces yo puedo quitar elementos por ejemplo si yo elijo la casilla añadir amplio para que la veas es esta pan yo puedo ahora aquí en este espacio añadir un elemento de interés cuál es que yo describa acá recuerda siempre colocarlo en inglés y voy a escribir la palabra clave el plan que significa avión en español le doy a general espero que cargue el proceso de spray bueno en lo que carga decirte que una de las cosas que me gusta de esta inteligencia es que me da varias versiones y que no sólo me ofrece una y ya es la que hay no que tú puedes elegir bueno ya lo hizo vamos a ver y aquí me puso un avión guau y mira cómo tomó a mí me encanta esto como tomó como referencia que esta zona de luz y tela y se la puso hay increíble pero la puedo utilizar esta mira otra versión y esta otra versión creo que me voy a quedar con la primera le doy a mantener y ya para fines de descarga lo que hago es que le doy un clic a este botón de descargar bien ahora vamos con el tema de eliminar yo puedo también quitar cosas deseadas cosas que yo no quiero y él automáticamente me la sustituye por otras cosas para ello tengo que tomar en cuenta activar la opción de quitar tenía insertar ahora activo quitar tal pan procedo y o quitar y comienza el proceso vamos a ver que coloca ahí si me hace bien el trabajo y aquí me da tres opciones mira así así y me lo pudo así me voy a quedar con el primero le doy a mantener y aquí lo tenemos le doy para atrás para decirte que tú también puedes practicar con las muestras en lo que te recomiendo para que tú te puedas guiar verdad por ejemplo insertar acá vamos a ver si lo escribí bien la palabra hielo en un símbolo amarillo y ahí lo tenemos bueno hay estas tres variantes bien me va a quedar con él bien y bueno ya son los restos de tu parte de platicar con todas estas opciones que me ofrece esta inteligencia artificial y en este capítulo estaremos viendo temas asociados con inteligencia artificial pero que no están directamente en tu versión de photoshop sino en la versión photoshop beta que saldrá el próximo año entonces como yo puedo adquirir esa versión beta bien fácil te explico ahora mismo mira lo primero que vas a hacer es que tanto a través de la página oficial de adobe de photoshop puedes descargar esta versión beta amplio para que veas bien pero que te recomiendo como método más fácil es que descarga lo que es el práctico que en términos simples es el gestor de descarga de los productos que tiene adobe desde este apartado tú puedes descargar los programas que están asociados a tu suscripción incluso puedes comprar por esta vía bien salió también esto que es aero beta no sé qué es pero bueno vamos a lo que es el photoshop beta ya yo lo tengo previamente descargado entonces lo que hago es es que este photoshop está acá lo voy a cerrar porque no tiene lo que son las novedades asociadas a lo que son los rellenos regenerativos y busco o escribo la palabra clave photoshop y este recuerda tú tienes este yo también debe de descargar este photoshop beta ya te enseñé cómo hacerlo entonces lo descargamos y luego lo abrimos con doble clic listo aparece esta ventana muy diferente a la que se ve por defecto recuerda que este va a salir el próximo año y aquí ya lo tenemos este es el photoshop beta bien entonces cuáles son las novedades que yo te quiero presentar acá lo que es el relleno generativo bien bien interesante cómo funciona esto y esto un mini tutorial interesante bueno lo voy a ver más ok por ejemplo con la herramienta de selección aquí selecciono y automáticamente aparece esta ventana donde yo voy a activar la opción que dice relleno generativo y aquí lo mismo que para el fly yo puedo que ahora escribir un prom una instrucción o un comando siempre te recomiendo que lo escriba en inglés estamos entonces voy a escribir a lot bit muchas aves vamos a ver vamos a enter y comienza la generación me da un consejo que si no era lo que buscaba que puedo volver a escribir otra vez el prom dependiendo como tú escriba las cosas también te va a arrojar un resultado diferente así que yo te invito en este caso que tú verlas y no te da un resultado de entrada que era lo que tú estaba esperando que tú lo intentó otra vez pero cambiando algunas palabras y que recuerda que si no domina bien inglés pues que te auxilia de un traductor en este caso google translate lo hace muy bien ok vamos a esperar ya casi casi lo está haciendo y bueno aquí me dio el resultado interesante verdad mirenlo ahí dura un poquito dependiendo lo que tú le escribas el tamaño de la imagen conexión internet todo eso influye bien incluso aquí dura más porque recuerda que en firefly prácticamente el proceso es directo todo es online aquí hay un puente de tu photoshop que está descargado y que se conecta a la nube de adobe un proceso un poquito más largo por aquí me dio el resultado ya para el próximo vídeo estaremos viendo otra novedad de esta versión beta de photoshop que me permite a través de un prom o de una instrucción que debe de añadir una información ya sea un fondo x ya sea parte del cuerpo de una persona dependiendo de la situación de la imagen y obviamente lo que tú le vayas a escribir en cuanto a prom se refiere así que no te lo piensas bueno y llegamos al último vídeo de este capítulo de inteligencia artificial que provee ahora adobe photoshop en sus novedades y ahora vamos a ver una nueva novedad que se llama ampliación regenerativa y ahora yo puedo expandir lo que es el lienzo o el canvas hay un documento de photoshop y darle instrucciones para que para que eso no se quede en blanco sino que se rellene con alguna información suministrada por mí entonces aquí ya tengo la imagen y con la herramienta que tengo acá pues voy a expandir lo que sería mi canvas hay seleccionado un poquito y aquí tenemos la novedad amplio para que vea ampliación generativa pero con la que antes estaban en estas opciones ahora está esta y aquí igual debe de colocarle un bronc siempre te invito a que coloques tu pronto otras instrucciones en inglés por ejemplo yo voy a colocar acá y otros ciclistas corriendo bien entonces ya tengo el copy lo pego acá le diente y vamos a ver qué hace recuerda que siempre verdad este proceso comienza que hacerse y qué te van a dar siempre tres versiones a escoger toma en cuenta que si a lo mejor el resultado no es lo que te gustó porque obviamente muchas veces se va a equivocar si nosotros como humanos nos equivocamos también una inteligencia artificial te da te puede ser que te da errores que no es lo que está buscando entonces en ese caso lo que te recomiendo es que tú vuelva a escribir que hay una palabra y una palabra o que vuelva a reformular lo que es tu pronto o tu instrucción estamos esperando que caiga y aquí lo tenemos eso esto es interesante recuerden que la imagen estaba acá y me puso esto también la secuencia de la imagen con está bastante buena y me puso esta imagen y lo que me gusta que viene como toma en cuenta hasta los detalles de la sombra miren sombra y sombra acá increíble el cielo la coordinación todo no fue que usó nubes parecida a esta me generó mis propias nubes algo bien interesante si no me gusta este resultado yo puedo ver otras variante como ves acá aquí si te fijas no lo hizo también porque no le puso una rueda como que se confundió y me hizo un disparate no se ve como una rueda o también está aquí en la imagen como no me genera una imagen apropiada lo que el primer resultado sería el más apropiado o también porque no pues reformulo la instrucción la idea de estos vídeos es que tú puedas ver los fáciles que es trabajar con la inteligencia artificial que provee el fotos ahora y que ya no hay que complicarse haciendo ciertos procesos que antes eran manuales bien así que sacarle provecho a esto porque todo vino para quedarse en este vídeo estaremos viendo lo que es fuera y más 2 es el nuevo modelo de inteligencia artificial que me permite crear imágenes con hiperrealismo increíble a través de instrucciones que le generamos mediante texto lo primero que hacemos es para acceder a esta nueva plataforma es escribir en google amplio para que veas firefly.adobe.com sería el enlace de la página web pero no vamos a trabajar directamente por acá sino que le vamos a dar aquí abajo y vamos a ver esta novedad elegimos probar la hora y ahora carga este nuevo motor de inteligencia artificial donde podemos aquí escribir lo que queramos vamos a ver algo también interesante y vale la pena destacar es que está entendiendo mucho mejor pues los demás idiomas y que ya no estaremos limitados a trabajar solo con el idioma inglés sino que también que nos está dando mejores resultados con el idioma español entonces vamos a ver voy a escribir para que me genere crea una imagen perro jugando cartas vamos a generar esperamos que cargue en este caso estaría creando cuatro cuatro variantes y aquí yo puedo luego elegir si quiero que sea tipo foto o tipo ilustración y colocarle más configuraciones pero vamos a ver qué resultado me arroja y ahí está muy bien pero vamos a ver si es una foto como se ve que es lo que yo quiero entonces fíjate que automáticamente elijo foto amplio pone esa nueva etiqueta verdad lo aplico otra vez y fíjate que ahora me va a generar otro resultado pero ahora basado en una fotografía con el mayor hiper realismo posible esperamos que caiga igual otra vez señores y el resultado es increíble puedo elegir cualquiera de estos cuatro resultados y miren cómo mantienen los detalles de luz mira como que hay una fuente de luz y cómo inciden el perro la forma que agarran las cartas las sombras como todo está bien dispuesto eso es increíble también si yo guste puedo hacerle configuraciones trabajar con la intensidad el estilo se le da aquí más abajo puedo aplicar algunos de estos efectos composiciones una composición en concreto algún tono de color decir que yo puedo dependiendo las configuraciones que yo le aplique y consiguiendo resultados diferentes y estos resultados se estarían aplicando como si fueran etiquetas o labor acá es decir que si aquí yo pongo con una configuración con boca luz mira como aquí amplio para que veas se coloca luz intensa composición primer plano color y tono tonos cálidos mira que todo esto se va a verla aquí colocando y de alguna forma como si tú le estuviera dando más instrucciones extra a lo que es esta inteligencia artificial bien le damos a general esperamos que caiga y ahora me va a generar o me va a arrojar otro resultado muy diferente al que hemos visto actualmente ahí está miren qué interesante y se ve real el tono cálido primer plano todo eso de esto me gustó bueno me gustó este miren qué bien miren la luz intensa todo eso es increíble así que te invito a que aproveches ahora este nuevo motor de inteligencia artificial que tiene la plataforma para reflejar y crear imágenes con hiper realismo increíble hasta aquí este vídeo tutorial y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver uh mira qué bonita increíble o sea se ve real se ve real y fue una inteligencia que creo esas imágenes y bueno vamos a ver en este vídeo cuáles son las nuevas novedades de esta inteligencia artificial firefly y más 2 de entrada pues vamos a acceder a la página web y pues tan pronto tú entras pues te presenta las novedades aquí amplio para que veas cuáles son estas novedades bueno dice que firefly beta 2 ya te permite generar con pocos pasos lo que es imágenes a través de pronto ya sea en inglés español u otro idioma si le doy un clic aquí por ejemplo puedo probar vamos a ver le damos pan y aquí tenemos entonces lo que es los diferentes estilos que yo puedo utilizar para probar le doy un clic a éste está y este es el prom que me puso yo puedo hacer cambios en vez de colocar el chef de pizza artesanal puedo poner chef de set de hamburguesa y bien le damos a general esperamos que cargue hamburguesa que quedó mal porque quedó mal porque aquí también lleva hamburguesa entonces ahí se confundió maravilla disculpe vamos a arreglar el prom y vamos a darle otra vez a general hamburguesa de ahí lo va a crear mal también aquí tengo que darle espacio a ver si si lo entendió ahora sí míelo ahí ahí lo ven entonces siempre tiene que tener cuidado con el tema del prom del prom bien y lo hizo muy bien increíble dios mío que no es que no lo puedo creer que se ve tan real dios mío dios mío bueno vamos a seguir con este tutorial y próximamente aparte de estas novedades veremos estas postras vamos a poder convertir una imagen a un boceto vamos a poder variar lo que son los resultados a lo más personalizados y vamos a estar trabajando con plantillas basadas obviamente inteligencia artificial entonces estas son todas las novedades que tenemos ahora con adobe fireflies asociado lo que es y más dos que es una inteligencia basado en lo que es trabajo con imágenes acorde a instrucciones bien interesante ya hemos visto un ejemplo bien chulo y por qué no tú puedes escribir pues tu propio prom es decir si tú quieres trabajar con tu propio prom lo que tiene que hacer es para que veas escribirlo acá mientras más específico es mejor crea una imagen le damos a general y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver uff mira qué bonita increíble o sea se ve real se ve real y fue una inteligencia que creo esas imágenes ay dios mío todo está súper interesante y bueno espero que te haya gustado el vídeo tutorial hola que tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoplinistaje hoy comparamos a photoshop con una nueva inteligencia artificial quien ganará esto lo veremos en este vídeo intro y bueno la inteligencia en cuestión se llama restore fotos punto yo dejaré el enlace en la descripción de este vídeo para que puedas utilizarla bien lo bueno es que completamente gratis de entrada vemos ya nuestro primer resultado el primer round vemos que me hizo una restauración bastante buena tras la foto original foto original y ya está en la foto restaurada vamos a ver cómo photoshop me hace esto para ver si hay una diferencia aquí tengo la foto voy a filtro filtros neurales y en filtros neurales activamos el filtro que se llama restauración fotográfica que es este que tenemos aquí lo activamos saber qué tal lo hace está generando y como estaba antes miren cómo está ahora qué le pareció vamos a ver cómo cómo está la otra miren photoshop la competencia photoshop la competencia no sé que ustedes me dicen yo veo que hay casi hay un empate aunque si le hago aquí otras configuraciones puedo también conseguir resultados diferentes vamos a ver ahí está bien yo le daría un empate por lo que veo de entrada vamos a trabajar con el round número 2 bueno ya para el round número 2 estaremos viendo ya una fotografía con condiciones un poquito más complicada con más rasguño y vamos a ver qué tal lo trabaja esta inteligencia artificial le damos un clic a upload new photo buscamos esa foto sería esta en cuestión le damos a abrir esperamos que cargue recuerda que es un proceso que haces online y esta es la foto y ya la está generando vamos a ver a ver y ahí lo tenemos veo mucha mejora en los detalles de la piel pero estos rasguños no lo pudo quitar vamos a ver qué tal lo hace photoshop esa photoshop pues buscamos esa foto en cuestión y esto ya la podemos quitar sería esta le damos a filtro filtros neurales instalación configuración que cargue y aquí el photoshop se le fue adelante aquí y ahí está que te pareció último round round 3 vamos a buscar la última foto que obviamente va a tener mayor grado de complejidad en cuanto a detalles para restaurar y es ésta la está leyendo vamos a ver ya la reconoció y empieza el proceso de generación vamos a ver qué tal lo hace filtros neurales otra vez seleccionamos restauración lo activamos vemos estos slider mejora un poquito de cara de foto y también esta configuración en caso de que sea necesario lo que photoshop hace eso podemos ir viendo cómo quedó nuestro resultado verdad en la página restó el foto punto yo y ese es el de photoshop lo cual lo hizo muy bien me quitó mucho detalle en comparación con ésta sólo me dejo aquí un detallito acá y otro acá y si gustó puedo ir configurando temas de color para conseguir un tono muy parecido a la original y decisión decisión en esta competencia obviamente el photoshop se les fue adelante por los detalles mejorados que le hizo a la fotografía lo mejoró notablemente esta página web podemos hablar como referencia porque es gratis pero para restaurar una foto con ya detalles muy marcados pues te recomiendo que uses el poder de la inteligencia artificial que se aplica en photoshop y cuéntame qué te ha parecido este curso de inteligencia artificial aplicada en photoshop ya viste que con pocos pasos nosotros podemos hacer cosas increíbles utilizando la inteligencia artificial y te comento que lo que acabas de ver en photoshop es sólo una probadita de lo que en verdad puede hacer con este programa si quieres convertirte en todo un experto en photoshop quiero invitarte a mi curso máster en photoshop es uno de los cursos más completos de photoshop que vas a encontrar en el mercado con más de 300 lesiones y 35 horas de contenido además del curso te incluyo dos bonos especiales una masterclass asociada a cómo tú monetizar tus conocimientos como fotógrafo profesional y la otra para que te puedas convertir en un freelancer en caso de que trabajes con diseño gráfico y te dejaré un código qr ya sea por acá o por acá para que puedas aprovechar la cuenta de un 50% de descuento en este máster de photoshop de mi parte ha sido todo espero que hayas podido aprender cómo utilizar la inteligencia artificial aplicada en photoshop y nos vemos en el máster bien comenzamos ya dentro de poco estamos en vivo ya me confirman si me pueden escuchar ya estamos en vivo ya probando 1 2 1 2 me escuchan todo bien me confirman en el chat dice me que sí que me escucha pues nada bienvenidos a esta clase de nuestro curso de photoshop para principiantes o como siempre clases interesantes asociadas a manejar el programa en su totalidad como siempre antes de comenzar pues le damos gracias a dios por la oportunidad de permitirnos estar aquí compartiendo esta información de valor con ustedes y hoy tenemos un tema bien interesante 100% recomendable para aquellos creativos y que quieren llevar sus fotos a otro nivel porque hoy estaremos viendo el tema de la creación de fotomontajes en photoshop bien gracias a cada uno de los que están aquí compartiendo con nosotros compartiendo con nosotros michael dylan faltaría naomi pero ya están todos entonces vamos a comenzar de inmediato como ustedes saben nuestras clases son siempre interactiva al grano al punto sin mucho relleno bien esta es la portada de la clase y pues hoy vamos estaremos aprendiendo todo lo que tiene que ver con los fotomontajes listo miren vamos a comenzar primero con el tema de la inteligencia artificial yo siempre he hecho hincapié en toda la clase en que ustedes agoten este recurso que ha sido una maravilla en verdad que se criticada por mucho pero esto nos facilita mucho nuestro flujo de trabajo y bueno que ustedes lo sepan utilizar de forma apropiada el tema de la inteligencia artificial es una herramienta que vino para quedarse y ustedes tienen que prácticamente montarse en ese barco para que pueda crear en tiempo récord pues lo que serían fotomontajes ya que el tema tiene que ver con esto entonces miren esto que ustedes ven acá es una manipulación fotográfica es un fotomontaje hecho con inteligencia artificial la foto original la foto original es esta ahí está esa es la foto original y ya esto fue la manipulación si nosotros abrimos la fotografía la fotografía se descargó a través de la página web de pc.com ya ustedes saben que en esta página web nosotros podemos bajar imágenes con calidad y con permiso en verdad está pésar está un splash está pizza bay están otras páginas web que te permiten hacer eso entonces si usted escribe una palabra clave y le van a aparecer cientos de palabras en mi caso yo bajé esta fotografía le di a descargar con la calidad más alta y listo bien entonces vamos a recrear otra vez que le parece esa fotomanipulación utilizando el poder de la inteligencia artificial vamos a hacer eso ahora from scratch desde cero bien recuerden que cualquier duda o pregunta pues siempre la estaré canalizando a través de la caja de chat entonces arrastro la fotografía y suelto acá bien esta fue la fotografía miren en caso de que a ustedes no le aparezca no le aparezca lo que es la barra que le permite colocar el prompt o las instrucciones asociado a la inteligencia artificial es porque posiblemente esté inactiva en caso de que ese sea tu caso tú vas a ir al menú ventana y en la parte de abajo tú vas a activar esa barra fíjate como es que se hace le doy a ventana y aquí activo donde dice barra de tareas contextuales amplio para que lo puedas ver esto es en caso de que tengas problema con la barra de previsualización la activo y ya me aparece estamos un dato también importante es entender que este tema de la inteligencia artificial los proms o las instrucciones funciona mejor en inglés bien así que para que lo tenga pendiente y prácticamente se requiere utilizar una herramienta de selección ¿para qué? para que tú selecciones una parte en cuestión y en esa parte tú coloques lo que tú quieras cada vez que tú le das una instrucción a Photoshop basado en la inteligencia artificial pues Photoshop lo que te hace es que te genera una capa te recuerda el tema de las capas que lo vimos en la clase pasada las capas prácticamente son la columna vertebral de Photoshop y que nos permite aislar elementos de manera separada para que para posteriormente pues integrarlo o disponerlo o ubicarlo donde tú entiendas entonces yo por ejemplo hago una selección acá pan y aquí aparece esta barra de relleno generativo aquí yo le puedo poner un prom que diga ponme a apple tiger ponme un tigre blanco le damos a generar y aquí comienza el proceso de generación dependiendo la conexión que tú tengas con respuesta a internet este proceso puede ser que dure más o dure menos estamos para que lo tenga pendiente pero ahí ve que ya está trabajando vamos a esperar a ver qué hace siempre cuando estamos trabajando con la inteligencia artificial siempre nos da tres versiones a escoger vamos a ver qué tal lo hace y aquí me da la primera opción si queremos ver variaciones pues le damos un clic aquí y aquí tenemos otra que entiendo que me gusta más que esa es lo que escribo aquí esta ahí lo ves entonces si te fijas amplio para que veas me genero una capa por separado ahí lo ves repito el proceso selecciono aquí otro elemento y aquí voy a escribir la palabra clave tu cama vamos a ver qué tal lo hace cualquier pregunta la pueden hacer en la caja de chat ya estamos viendo que con pocos pasos ya estamos creando un fotomontaje y cada uno de estos elementos se coloca en capas por separado recuerden que photoshop trabaja con siete tipos de capas siete tipos de capas ahí está esa es una variación vamos a ver las demás ok si no me gustó entonces yo creo otro prom escribirlo otra vez y ahí está bien me quedo otras versiones voy a dejar esta voy a crear algo más acá voy aquí y voy a poner ponme una culebra underground en la tierra le damos a generar entonces como ves este tema de crear un fotomontaje con inteligencia artificial es sumamente fácil porque prácticamente hace la integración y ya no tenemos que estar integrando elementos recortándolos seleccionándolos extrayéndolos solo eso sino que simplemente acorda el prompt que tú le das pues te va a generar un resultado recuerda también que si a lo mejor tú escribes algo y no se adecua a lo que tú buscas pues lo escribe otra vez ya con otras palabras en caso de que no tenga destreza con lo que es el idioma inglés pues lo que tú haces es es que pues colocas el prompt en español pero en un traductor online en este caso te recomiendo que utilice google translate bien esperamos que caiga ahí se quedó un poquito cargando bueno no que caiga vamos avanzando y vamos a buscar otro prompt que diga creerá un lago de jungla con muchos pocodrilos ok copiamos esto vamos a photoshop y ahí está miren lo que ya me creó las culebras siempre vemos variaciones a ver qué tal si si quedaron bien o mal este hubo una versión se ve interesante si esta no parece un tubo no sé qué rayo parece pero no se ve bien sería esta o también sería esta luego queda con esta entonces ya para acabar estimados con la herramienta crop tool amplio para que veas esta herramienta que tenemos acá yo puedo hacer dos cosas yo puedo o recortar lo que sería mi lienzo o mi canvas o también yo puedo ampliar el lienzo cuando lo arrastro hacia abajo en este caso lo que voy a hacer es que lo voy a arrastrar hacia abajo cuál es el proceso pues te comento que es sumamente fácil con esta herramienta pues aquí en las esquinas pues arrastro y miren como ya yo voy a añadir esta información pero ahora bien fíjate que en su barra de propiedades hay una propiedad de relleno mira donde indica la flecha la flecha la flecha roja termina acá acá le voy a dar un clic a la flechita y voy a activar la opción que se llama ampliación generativa la activo y ahora aquí yo voy a colocar la instrucción cuál te recuerdas fue esta que yo puse en español en google letras lane y me la generó en inglés prácticamente lo pego aquí con control v le damos a general y vamos a ver cómo photoshop en este espacio entonces me va a generar lo que yo le pedí como siempre siempre me da algunas versiones dos o tres yo siempre cojo la que más integra a mi fotografía actual bien dudas o preguntas dudas o preguntas si todo está claro me escriben un 1 en el chat si tiene alguna pregunta pues la pueden hacer a partir de ahora bien dice dina yo no tengo ningún tipo de IA dice nabio que todo está claro bueno para aquellos que no tengan IA recuerden que la inteligencia artificial en photoshop podemos tenerla activa a través de un plan de suscripción si lamentablemente usted no tiene el photoshop con un plan sino que lo consiguió por una fuente tercera pues es posible que esto no le funcione esto se debe a que esta inteligencia artificial pues se conecta directamente a la nube de adobe ahora mismo el proceso que se está haciendo es en línea es decir que si usted no tiene internet prácticamente no va a poder disfrutar de esto y tampoco si no tiene una suscripción en caso de que tú tengas internet tú puedes practicar esto a través de cuando se quitó a través de la inteligencia artificial directa que se llama firefly escribimos adobe firefly creo que lo vimos esto verdad que si en la clase 1 o 2 vimos directamente esta esta inteligencia y mira que chulo la puedo usar de forma gratuita es decir en el caso de dylan que dice que no tienes acceso a la ida en photoshop te puede ir directamente a la fuente original porque literalmente photoshop se conecta a esta inteligencia online como lo hacía ultrón en la película adventure la era de ultrón que se conectaba online prácticamente es así literal entonces le doy un clic aquí y aquí yo también puedo hacer mis trabajitos siempre tiene novedades interesantes siempre le están cambiando cosas y eso es lo que me gusta que siempre están haciéndole cambios notables cada vez se pone mejor aquí tú puedes utilizar tu propia imagen vamos a cargar vamos a utilizar la misma imagen que usamos en la práctica para ver que tal y aquí entonces mira amplio para que tú veas cuando dice insertar aquí insertar pan procedo a insertar ahí ¿verdad? entonces aquí le pongo una instrucción put me a ponme una pantera negra le damos a generar igual te genera tres versiones una dos y tres y vamos a ver y ahí está ahí lo ves literalmente bien creo que la segunda es mucho más creíble bien también tiene otra opción que yo puedo aquí quitar y lo mismo incluso yo puedo irme un poquito más allá bueno ya acabo miren esto era lo que le puso se recuerda esto era lo que no tenía y ahora tiene vamos a ver si hay más variaciones a ver a ver a ver este se ve más creíble pero no tiene cocodrilos y este me presenta algunos bien me gustó como hizo esto mira como que me integró esa parte se ve muy increíble verdad que sí me voy a quedar con esto que no tenga cocodrilo entonces importante esto notese que esta parte no la tenía la imagen y miren como le puso este pedazo y miren como se integra aquí eso es increíble en verdad eso me encanta miren como estas luces se ven reflejadas acá increíble wow miren como estos troncos se ven acá no sé cómo lo hacen miren como las sombras acá producto de la luz se ven acá bien denotadas en verdad es una pasada en verdad esto todavía no sé como que lo hace así tan tan bien claro a veces no lo hace tan bien pero en muchos casos queda creíble el montaje como este que acá miren como tomo en cuenta el reflejo de los árboles como se ven en el agua eso es una pasada y como le decía yo puedo incluir incluso elementos que no tienen que ver en este caso con temas de jungla yo por ejemplo puedo poner por ejemplo aquí esta parte total de que no choque con otros elementos puedo poner put me a yayan warrior robot pone un un robot guerrero vamos a ver que tal lo hace que ponga por ejemplo un metal gear de el videojuego un metal gear de solid snake alguien lo ha jugado vamos a ver bien estimado entonces si tienes si no tienes el photoshop mero ahí el robot miren que bien lo puso como atrás como la neblina de la parte atrás mire también este ahí lo ves me voy a quedar con el oh mira otro más no me voy a quedar con este listo esto lo voy a mover voy a pisar la tecla F cuando pisamos la tecla F lo que hacemos es que ocultamos todo para que se vea solo en este caso el fotomontaje y aquí lo tenemos dudas o preguntas dudas o preguntas dice Dylan que yo si yo si que tiene pre pregunta tiene alguna duda si todo está claro me escriben un 2 si tiene alguna pregunta la pueden canalizar en la caja de chat estimado saludos melvin gracias por acompañarnos dice Dylan que no sabe si lo jugó bueno eso es un juego de acción táctica donde el protagonista se llama liquid snake y prácticamente tienen que vencer a un robot gigante llamado metal gear muy bueno salieron como 5 videojuegos de él bien entonces tomen en cuenta estimado que si su photoshop no tiene la inteligencia artificial pues entonces van directamente a la página web de adobe llamado firefly que es directamente la inteligencia y literalmente ustedes pueden hacer lo mismo y de forma gratuita y es lo que vamos a hacer ahora dice alfredo que ponga el link de firefly claro que sí claro que sí vamos a poner el link para que me practiquen ahora su primera práctica van a hacer una foto manipulación y si no tienen el photoshop van a ir a firefly firefly aquí vamos a darle para atrás al principio es esto copio el link y se lo comparto en la caja de chat ahí está listo bien entonces ahí ya lo puse si no tienen la inteligencia activada en photoshop pues accedan a firefly es completamente gratis ahí no hay excusa míralo ahí use firefly completamente gratis free free significa gratis estamos y le puse el link que van a hacer que van a entrar a esta plataforma van a buscar en psel una imagen de jungla o de selva y van a hacer su primer fotomontaje con inteligencia artificial bien ustedes saben que mis clases son muy prácticas me gusta que ustedes practiquen practiquen en verdad que si en especial michael en especial dylan en especial anabel en especial naomi tienen que practicar bien pregúntame hay que registrar sé que crear una cuenta que es también completamente gratis con tu correo ahí no hay complicaciones entonces en esta página web pese lo que ustedes quieran bajan una imagen de selva o de jungla y le hacen un fotomontaje como el que yo hice acá recuerden que la imagen original es esta y miren lo que se le hizo bien lo guardan el formato jpg y suben la práctica en la plataforma de tareas la plataforma de tareas que es la plataforma padrell que es esta que tenemos acá bien también comparto un link en caso de que no lo tengan cercanos bien listo entonces son las 6 y 43 vamos a darle 10 minutos para que hagan eso comenzando desde ahora a 1 3 2 4 5 5 6 9 9 10